Nueve, nueve, generación nueve Hace un año pertenezco a la escuela de música Toda la vida he vivido en este pueblo Desde las 12 años ingresé a la banda de música Yo aquí en la Casa de la Cultura estoy hace 11 meses En este momento soy monitor de guitarra y de técnica vocal Y manejo el coro del municipio Para mí la música es lo mejor El año pasado, ese año no tanto Pero el año pasado sí me dediqué por completo a estudiar música Por eso aprendí tan rápido a tocar En tres meses ya no sabía leer una partitura Empecé como a estudiar en la Universidad de Antioquia En los programas, en los cursos que ofrece la universidad En los cursos de extensión Lo preferido mío son los cimbales, las congas y los bongues En ese momento estuve en la Universidad de Antioquia Como en ese año estudié percusión latina Por lo que le enseño a los jóvenes del municipio Pues a cada uno a tocar esos instrumentos Se le abre el espacio a todas las personas que quieran venir aquí Y ellos escogen su instrumento Ah, que yo quiero cantar, listo Ah, que yo quiero coger el saxofón Que yo quiero coger la trompeta Nosotros los jóvenes nos dispersamos muy fácil Entonces si aprovechamos estos espacios Podemos aquí cualificar nuestras habilidades artísticas Nuevas destrezas musicales Los muchachos aquí vienen Hay unos que vienen como, ah, desparche A mirar, a ver qué hay aquí Y les parece tan bacano Que una batería, que una guitarra Que ese saxofón, que esa trompeta Que se meten Me encantaría que aquí me venga a subir una cultura de música Se ha perdido demasiado Sería rico que todos los jóvenes Empiecen a construir algo con las escuelas de música Porque cuando uno está en esto conoce mucho Por ejemplo, yo nunca pensé que iba a ir a Bogotá A Cundinamarca Suben dos concursos Nunca pensé que yo iba a llegar a salir de aquí a Antioquia Y con estas bandas lo logré O sea, ha sido un proceso muy bonito Y he aprendido mucho